Esto puede que sea el mayor plot twist de la historia de YouTube. Nunca se había visto nada igual. El día 7 de septiembre de 2024 se publicó un vídeo en el canal de Nico Cada Bocado muy diferente a lo que suele subir. Si no lo conocéis o no estáis familiarizados con su contenido, os tengo muchísima envidia porque es de esas cosas por las que me darían ganas que viniera Will Smith y me borrara la memoria ahora mismo. Pero ahora en serio, si no lo conocéis es un mukbanger, es decir, que hace mukbang, un estilo que se puso de moda en Corea hace años y que consiste en comer cantidades inhumanas de comida mientras te grabas. Lo curioso es que Nico Cada no era una persona a la que esperarías haciendo eso. Él antes tenía un estilo de vida muy saludable e incluso era vegano, hasta que en 2016 decidió empezar a comer carne y lo que le dio la gana en sus vídeos. Esto llevó a que empezara a ganar muchísimo peso y haters online por sus pésimas decisiones y a llevar un mal estilo de vida. Y hay que decir que aquí no hay nada malo. Pasó de hacer las cosas bien a hacerlas mal y a la gente no le gustó. Es normal que la gente opine así. Y el caso es que hace unos dos años cerró un vídeo con un monólogo de unos cinco minutos hablando sobre un experimento social, el más grande de su vida y de que iba dos pasos por delante de nosotros. Después de esto él continúa hablando de su experimento social, de cómo él controla lo que visualizamos, lo que vemos. porque somos gente aburrida, gente que necesitamos ver cosas para entretenernos, de cómo él nos controla, que es algo que luego se repetirá dentro de dos años exactamente igual, pero a la inversa. Stories que permean, infectan, lingeran en los minds de los ants. Influencen los ants. Brainwash los ants. You are the ant. I woke up this morning to money deposited into my account for simply not doing something. for simply not going through with something. People are the most fucked up creatures on this planet. Two años después, el 7 de septiembre de 2024 subió otro vídeo, revelando que desde aquel momento estuvo perdiendo peso y dando a entender que todos los vídeos que ha estado subiendo estaban grabados de antes. porque el cambio realmente radical. Y también habla de que se levanta de un largo sueño y con 115 kilos menos en vez de con muchísimo dinero. Two steps ahead. I am always two steps ahead. This has been the greatest social experiment for my entire life. It's alluring. It's compelling. It's gripping to observe all these unwell, disoriented beings roam the internet in search of stories, ideas, rivalries, where they feel encouraged and engaged, where they involve themselves with the stories and become a product of influence. Thirsty for a distraction from time unspent, spoiling their minds, yet stimulating them at the same time. It's brilliant. And it's dangerous. I feel as if I'm monitoring ants on an ant farm. One follows another, follows another, follows another. It's mesmerizing. It's spellbinding. All these little consumers. All of these lost and bored people. People. People consuming anything that they're told to consume. So I am the villain. Because I've made myself one. And you will continue to consume these stories about me year after year after year. For as long as I tell the internet that I am the villain. Stories that permeate and linger and infect the minds of the ants. Influence the ants. Brainwash the ants. But you are the ants. Today I woke up from a very long dream. And I also woke up having lost 250 pounds off of my body. Yet just yesterday, people were calling me fat and sick and boring and irrelevant. People. People are the most messed up creatures on the entire planet. And yet I've still managed to stay two steps ahead of everyone. The joke's on you. In this video, he talks about the ants as a representation of the people who talk about him. Creating the image as a swarm between the people who see the videos and who follow him. He talks about him as if he were a king and the audience of the slaves. He decides what we see and what not. That the audience is only abusing people. That he can manipulate very easily and that he is always two steps ahead of him. After this long monologue, he continued with his video, without mentioning anything about that. And he ate a tremendous plate of videos. And giving a kiss to his cat. It ends up the video in this way. Thanks for watching my black bean noodle mukbang. And I hope you enjoyed your food if you ate with me, which you should have. Because that's what mukbang is supposed to be. That's what I was originally for and that's what I'm trying to bring back to the internet. And I love being a mukbang. I love food. I like eating food. And I like being here. So... Let me know what you think. I guess that's it. Bye. Bye. Como podéis ver, explica que sí que le gusta comer y hacer mukbang. Pero no da ninguna explicación de lo que ha dicho anteriormente. Pero podemos entender que, uno, realmente si era un experimento social que él llevaba planeando mucho tiempo. Y bueno, ya era la hora de dejar saber toda la verdad. O dos, se equivocó subiendo de peso durante mucho tiempo y se inventó toda esa historia para que ahora él parezca una mente maestra que nos ha engañado a todos. Yo, sinceramente, no sé qué opinar. Porque desde el primer momento que apareció ese monólogo al final de su vídeo hace dos años, yo pensaba que algún día ocurriría lo que ha ocurrido ahora. Pero realmente me pensaba que él daría una explicación sobre por qué ha hecho todo eso. Así que ahora solo queda esperar a ver si dice algo al respecto y explica un poco más lo que quiere decir con estos monólogos que está dando en estos vídeos. Pero hasta el momento que eso pase, quiero preguntaros a vosotros cuál es vuestra opinión al respecto de este tema porque me da bastante curiosidad. Me la podéis dejar en los comentarios y ahí podemos seguir discutiendo del tema. Muchas gracias por ver el vídeo, recordad suscribiros con la campanita activada y darle like si os ha gustado. Nos vemos en el siguiente.